¿Qué ha habido o qué hay esta temporada en la Paloma Nueva Badajana respecto a la anterior? Las caras nuevas y la forma de jugar, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el modelo de juego y al final todo lo que hemos estado jugando es prácticamente parecido al año pasado, porque es lo que se ha mantenido. Sí que es verdad que hemos tenido incorporaciones de gran nivel, son todos los que vienen de gran nivel, pero no hay nada que haya cambiado exactamente, sino que todo el mundo que ha venido ha aportado un poquito más, tanto a nivel de intensidad como a nivel defensivo o ofensivo, tenemos diferentes opciones que el año pasado no teníamos, y bueno, al final se nota en la categoría de Nasoval. El problema es ese, ¿no? Que nosotros tenemos que adaptar mucho más porque adaptamos a Nasoval y exige mucho más. Sí, sí, eso es como el año pasado y el anterior, ¿no? Cuando estás en plata, pues obviamente ganan más partidos, pero cuando se dan a Nasoval el valor de la victoria es el mayor, ¿no? Al final, por la cantidad de nivel que hay en la categoría. Pero bueno, en eso somos conscientes, sabemos que tenemos que dar un paso más adelante en los entrenamientos y los partidos, cada uno individualmente en su rol, y vamos a por ello. Desde dentro, hablábamos antes con el míster, el tema de jugar en casa, jugar fuera, desde dentro, ¿qué sentir los jugadores? Ese apoyo de la grada, pero fuera de casa quizás es mucho más mental que no en casa, mantener la concentración. Bueno, a ver, siempre es más difícil, ¿no? Como ha dicho antes Juan Carlos, pero al final somos nosotros mismos los que tenemos que apoyarnos y hace falta dar un paso más en el banquillo, gritarnos y animarnos entre nosotros, pues hacerlo. Siempre hay aficionados que viajan, con lo cual también es un punto hace que vengan a ayudarnos porque por pocos que sean siempre se nota tener ese pequeño apoyo. Pero sí que es verdad que en casa es una locura, ¿no? El hecho de poder estar ahí con mil personas, todo es demorado, animando y apoyando, pues cada acción que se celebra el doble, el triple, pues motiva mucho más, ¿no? Pero bueno, al final estamos conscientes de que si queremos venir a sobar y estar ahí, tenemos que ganar partidos fuera de casa y yo creo que ya ganan. ¿Hay que ganar partidos fuera de casa o con lo difícil que está fuera podríamos dar por bueno empatar partidos fuera de casa? Bueno, yo no me conformo con empatar nunca, ¿no? Que siempre queremos ganar, vamos a por el 10 y luego si empatamos, pues un punto fuera de casa siempre es bueno, ¿no? Pero al final tienes que ir a buscar la victoria para lograr el empate. ¿A qué ver personas como te encuentras? O sea, ha sido un verano un poco complicado. ¿Cómo va Miguel Llorenza? ¿A qué porcentaje de tu nivel crees que te encuentras a día de él? La verdad es que ha sido un mes de agosto diferente y complicado, no tiene mucha suerte en la pretemporada, pero bueno, ahora ya llevo dos o tres semanas entrenando y bien, ¿no? Poco a poco recuperando el ritmo, al final es complicado porque tus compañeros si te han hecho la pretemporada y tú no, pero bueno, ya el último partido de Anita tuve mejores sensaciones y bueno, ya mucho más que menos al ritmo de los demás, un trabajo extra físico aparte durante este tiempo para poder mantener ese ritmo que tienen ellos y yo creo que estoy para competir como están todos los de mis compañeros. En la posición de pivote, ha habido incorporaciones como la de Yaku, no sé si ahí habéis intentado también vosotros por el hecho de joven, nuevo, extranjero también, ¿no? Igual con alguna dificultad para el idioma, intentar apoyarle más, intentar, bueno, prepararle, ¿no? para todo lo que es la Sobal. Bueno, Yaku es joven, por ejemplo, ahora que lo nombras, pero yo creo que tiene bastantes tablas, viene el Vida Sobal a jugar un año ya en la Sobal, por lo tanto, ya sabe cómo funciona un poco la liga, conoce el idioma y eso se nota, ¿no? En fin, es un tío muy trabajador que viene a aportar al grupo, tanto en defensa como en ataque y yo creo que el país siempre, siempre es mejor porque es muy muy trabajador y ya se está viendo cómo hace cosas de gran nivel. ¿De protección de la Liga coincides con Juan Carlos? Sí, sí. Yo creo que este año va a estar todo muy ajustado. Cada punto va a ser súper importante y va a ser una lucha conmuntina, lo cual también es muy bonito y muy atractivo para el espectador y que va a hacer que estemos todos ahí pendientes y luchan ni sufriendo hasta el final. También consiste en eso, ¿no? El deporte, lo bonito del deporte. Ya hablaba un poco, Juan Carlos, pero tú, ¿cuál crees que puede ser la clave de este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana, yo creo que como ha dicho él, mantener el nivel defensivo con esos contactos y esa solidez defensiva que nos ha caracterizado y que la partida también nos ayude, que yo creo que estoy seguro que lo hará, si seguimos mantiendo el nivel defensivo, poder correr y poder atacar con cabeza, aprovechando sus puntos débiles y nada. Gracias. 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 Gracias.